Música Quisiera tomarme deneno, deneno para olvidarte No quiero seguir ya viviendo, no puedo aguantar tu desprecio Mi corazón sangra por ti, mi alma llora por tu amor No quiero vivir sin tu amor Mi corazón sangra por ti, mi alma llora por tu amor No quiero vivir sin tu amor ¡Iberia! Música Adiós, adiós amor mío, le voy para nunca volver Yo no te exijo quererme Solo te pido que me olvides Mi corazón sangra por ti, mi alma llora por tu amor No quiero vivir sin tu amor Mi corazón sangra por ti, mi alma llora por tu amor No quiero vivir sin tu amor Quiero tomarme para olvidarte todo lo que me has hecho Quiero acabarme para olvidarte todo lo que me has hecho Quiero acabarme para olvidarte todo lo que me has hecho Mi corazón sangra por ti, mi alma llora por tu amor Quiero acabarme para olvidarte todo lo que me has hecho Quiero acabarme para olvidarte todo lo que me has hecho Quiero acabarme para olvidarte todo lo que me has hecho Quiero acabarme para olvidarte todo lo que me has hecho Quiero acabarme para olvidarte todo lo que me has hecho Quiero acabarme para olvidarte todo lo que me has hecho Quiero acabarme para olvidarte todo lo que me has hecho Quiero acabarme para olvidarte todo lo que me has hecho Quiero acabarme para olvidarte todo lo que me has hecho Quiero acabarme para olvidarte todo lo que me has hecho Quiero acabarme para olvidarte todo lo que me has hecho Quiero acabarme para olvidarte todo lo que me has hecho Gracias.